Se movió la pelota en el estadio Monumental de la UNSA Podían hacer cuadros de Belgar Y como residentes unidos En la recuperación Viene con la redonda El cuadro visitante Anthony Rossell No va a llegar con el cholito de Johan Sotili ¿Se le fue o no? Se le fue Se le fue En sus primeros 40 metros Porque necesitan armar el bloque Que necesitan hacerse sólidos La va a tener Rivas El balón por el extremo izquierdo Cuidado que viene el cholito El cholito en la personal El cholito para entrar Abajo Le pegó a Sotil Una última Maime Y está el juez de línea De ese sector Que ya te digo Es Raúl López Y está el cuarto oficial El centro pasado Si la tenemos Abajo Abajo Abajo